Gracias. 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 Bueno, quizás un poco lo que quería empezar a comentar con ustedes es que yo he partido mucho de la historia agraria y un poco quizás hago un publicidad de este libro que está por ahí afuera, donde lo que yo intenté fue establecer una serie de variables y tratar de ser explicativo en relación a esas especies de variables. Y si ustedes miran, hemos intentado hacer el estudio del pasado a través, por ejemplo, de analizar el tipo de sociedad rural a la que nos enfrentamos, sus modos de gestión del medio natural, sus orientaciones productivas, su tecnología, su grado de industrialización. Estos más o menos han sido las variables que los historiadores hemos utilizado y en esa dinámica de variables quizás lo que hemos visto es que... Parece que no está funcionando muy bien la... Bueno, en general, los historiadores hemos privilegiado algunas variables sobre otras, ¿no? Bueno, no voy a hacer mucho una explicación, visto que el interés de ustedes no tiene mucho que ver con la historia, pero mucho en buena medida los historiadores nos dedicamos a esta perspectiva social que ustedes ven allí en la pantalla, donde analizamos el campo mexicano mirado a través en el mirador de que había un grupo de hacendados, un pequeño puñado se decía, y se acuerdan de esa gran tesis de Andrés Molina Enríquez que en 1909 dice La hacienda no es negocio, es necesario transformar el sistema de propiedad en México, que es el responsable del atraso, ¿no? Y ahí entonces había todo un corolario diciendo, bueno, en realidad un puñado de hacendados 830 han dominado el campo mexicano y es ahí el origen del atraso en el campo, que es necesario cambiar, es necesario entonces que la sociedad rural cambie y en esa perspectiva social durante muchos años nos anclamos los investigadores tratando de ver cuál era el sistema, por ejemplo, de explotación que tenían los hacendados en el campo mexicano y de alguna manera durante años fue esa la forma en la que estudiamos este campo, ¿no? Después intentamos mirar, por ejemplo, una perspectiva distinta cuando empezaron los trabajos de Roger Hanson, Vernon, Rosenzweig, empezamos a mirar que pues no había que satanizar solamente la hacienda, que había que mirar otras variables y que, por ejemplo, entre esas variables, las vinculaciones comerciales, las orientaciones productivas, la lógica, la perspectiva con un sector externo era muy importante y entonces empezamos a dejar de lado esa imagen de Molina Enríquez de la hacienda no es negocio y el hacendado es el señor feudal que domina un puñado de piones prácticamente desprotegidos y entonces empezamos a mirar el comercio, el sector externo, la tecnología, las orientaciones productivas, pero dejamos de lado eso que ustedes miran allí abajo que es la parte, por ejemplo, de esto del medio natural, que durante un tiempo entonces empezamos a rescatar, sobre todo quizás a fines de los años ochentas, mirando que la perspectiva ambiental podía ser tan explicativa como la social o como la de las vinculaciones comerciales y es en esa dinámica en la cual entonces empezamos a ver que el medio ambiente no era simplemente un actor mudo, un testigo, un escenario, sino que era un actor que influía decisivamente en el comportamiento de la historia, ¿no? Ahí empezó a haber una perspectiva ambiental y en el fondo lo que a mí me parece que tendríamos que intentar hacer y que es un poco lo que yo intento hacer en este libro acá es tratar de integrar a las diferentes variables en una perspectiva general, donde no solamente lo social, donde no solamente la vinculación con el comercio exterior o con el medio ambiente sean importantes, sino prácticamente todos estos niveles en esa perspectiva general que ustedes miran acá y que yo de esa perspectiva general voy a intentar hablarles más ahora de la cuestión ambiental que sé que es lo que les interesa a ustedes para esta conferencia, ¿no? En esa dinámica, si bien parto de esa perspectiva general, tratando de mirar con más detalle esta cuestión ambiental, pues sabemos, y ustedes quizás lo han estudiado en sus cursos generales, que los regímenes sociales se basan en estos sistemas de energía, la energía solar incontrolada, la energía solar controlada de las sociedades agrarias y la energía fósil, ¿no? En esa dinámica, pues hay conceptos que nos permiten entender el intercambio de energías a través, por ejemplo, con las ideas como metabolismo social, que establece lo que ustedes miran ahí, las sociedades humanas producen y reproducen sus condiciones materiales de existencia a partir de su metabolismo con la naturaleza, que es una condición que aparece como presocial, natural y eterna. Y dicho fenómeno implica que el conjunto de procesos por medio de los cuales los seres humanos organizados en sociedad, independientemente de su situación en el espacio y en el tiempo, se apropian, circulan, transforman, consumen y excretan materiales y o energías provenientes del mundo natural. Al realizar estas actividades, los seres humanos consumen dos actos. Por un lado, socializan fracciones o partes de la naturaleza, y por el otro, naturalizan a la sociedad al producir y reproducir sus vínculos con el universo natural. La doble determinación social de la naturaleza y natural de la sociedad se da, y es en ese sentido que siempre se habla de una relación bidireccional, como el hombre transforma la naturaleza, pero también como la naturaleza incide en la transformación de la sociedad. Es ahí quizás donde tenemos una utilidad muy grande de esta historia ambiental. Y precisamente para poder transformar, siempre hablamos de estos consumos sendo y exosomáticos, a través de las relaciones que los seres humanos establecen con la naturaleza, como dobles, individuales o biológicas y colectivas o sociales. A nivel individual, los seres humanos extraen de la naturaleza cantidades suficientes de oxígeno, agua y biomasa por unidad de tiempo para sobrevivir como organismos, y excretan calor, agua, bióxido de carbono y sustancias mineralizadas y orgánicas. A nivel social, el conjunto de individuos articulados a través de estas relaciones o nexos se organizan para garantizar su subsistencia y reproducción y extraen materia y energía de la naturaleza por medio de estructuras meta-individuales o artefactos y excretan toda una gama de residuos o desechos. Estos dos niveles corresponden a lo que Georges Kurruegen ha llamado energía endo- y exosomática. Esto representa los flujos de energía biometabólica y sociometabólica y juntos constituyen el proceso general de metabolismo entre la naturaleza y la sociedad. La historia de la humanidad, para Georges Kurruegen, no es más que la historia de la expansión del metabolismo social, más allá de los metabolismos de todos sus miembros. Hace un momento estábamos hablando de la cuestión, por ejemplo, de la historia empresarial y hablábamos de las historias de vida, de los casos, y cómo pasar de esos casos a las cuestiones generales. Un poco es esto lo que estamos viendo, cómo el metabolismo social, más allá de lo individual, puede convertirse en algo colectivo, en algo social, que es importante en términos de la historia ambiental. En otros términos, a través del tiempo, las sociedades humanas han tendido a incrementar la energía exosomática sobre la energía endosomática, de tal suerte que el consciente exoendo puede ser utilizado como un indicador de la complejidad material de las sociedades. Ahí estamos hablando entonces de la importancia de la energía para este mundo de la historia ambiental y precisamente en función de esto, autores como Manuel González de Molina, como Joan Martínez Salier, como Víctor Toledo, han hablado de cómo hemos pasado de lo natural que aparece en esta representación, que sabemos que siempre lo natural, pues realmente es natural, hasta donde siempre existe la mano social, la mano del hombre, en la transformación de los ecosistemas, pero cómo de lo natural o supuestamente natural hemos pasado al urbano industrial en distintas etapas de la utilización de esa energía, de esa transformación, que pasó muy rápidamente porque seguramente ustedes lo han visto en sus otros cursos, mirando cómo esas energías endosomáticas que aparece ahí como la nutricional y la exosomática van a ser apropiadas, distribuidas, transformadas por el hombre y esto es una de las cosas que más nos impacta a los historiadores para ver en efecto cómo podemos mirar ese consumo de energía, la distribución, la excreción de esas energías a través de esas sociedades desde las agrarias hasta las industriales. En esa dinámica entonces, lo que nosotros podemos ver es que la parte material del metabolismo y sus componentes son los flujos de energía y los materiales y lo blando es la parte inmaterial del metabolismo, la estructura que ordena el funcionamiento de los flujos de energía y los materiales, podría definirse como el flujo de información y entonces, otra vez, en esa dinámica y me parece también muy útil de la historia del medio ambiente, pues tenemos que estudiar varios aspectos, el poder, las instituciones, las regulaciones sociales, la cosmovisión, los criterios éticos, es decir, finalmente el estudio de la historia ambiental también propone un estudio bastante global que a mí me parece muy útil en esa dinámica de lo que comentábamos hace un momento y pues por eso me parece a mí que la función de la historia ambiental no es sino aquella parte del conocimiento que hace hincapié en la dimensión temporal de la existencia humana, es como todo conocimiento un discurso socialmente construido que como tal forma parte de este software con que funciona el metabolismo entre la sociedad y la naturaleza y en ese sentido el discurso histórico se asemeja a la memoria de un colectivo social y funciona de modo análogo a la memoria del individuo. El metabolismo entre la sociedad y la naturaleza ha ido variando desde la aparición de las primeras sociedades hasta la época contemporánea, en consecuencia la principal tarea de una historia ambiental es la de estudiar los principales patrones y tendencias que van tomando estas configuraciones a lo largo del tiempo, así como la de reconocer una cierta sucesión entre estadios de estabilidad de larga duración y estadios altamente inestables de cambios bruscos y de corta duración. Podemos distinguir entonces en esta larga duración tres grandes tipos de metabolismo que ustedes veían en el diagrama, tanto Gat, Gilihuja como Toledo han coincidido en distinguir al menos tres grandes modos de uso de los recursos o de apropiación de la naturaleza que corresponderían a tres grandes tipos de organizar el metabolismo social, el modo primario o propio de los cazadores-recolectores, en el que la apropiación de los recursos no consigue transformar la estructura y la dinámica de los ecosistemas, de hecho los seres humanos podrían considerarse como una especie más dentro de cada ecosistema, y lo vamos a ver ahora que hablemos un poco sobre ejemplos más concretos. En seguida, el modo secundario campesino-agrario que establece un tipo de metabolismo que produce transformaciones ciertamente limitadas sobre la dinámica de los ecosistemas, se domestican plantas y animales, se manipulan especies y se transforman determinados materiales en objetos útiles, peros agrícolas, arados, arneses, cerraduras, armas. Esta capacidad limitada de intervención en los ecosistemas y en el propio planeta es producto de la base energética sobre la que se asientan este tipo de sociedades, que es la energía solar, y se acuerdan que ahí quizás el gran referente es Wrigley cuando habla de la energía solar y de cómo esta energía solar está en la base de la economía orgánica, como él le llama. En cualquier caso, este tipo de metabolismo coexistió con una gama muy amplia de sistemas sociales que pese a tener distintos grados de complejidad, tenían como base de su economía las actividades agrarias, desde la aparición de la agricultura hasta el feudalismo, los sistemas tributarios asiáticos o el propio capitalismo. Y finalmente, el otro tipo de sistema o metabolismo, el de las sociedades industriales. El metabolismo propio de las sociedades industriales utiliza como base energética los combustibles fósiles o la energía atómica, lo que le proporciona una alta capacidad de intervención en la dinámica de los ecosistemas, una enorme capacidad expansiva, subordinante y transformadora, a través de máquinas movidas por combustibles fósiles. En esa dinámica entonces, si estos son los tres grandes tipos de metabolismo, ello explica que se haya producido con su introducción un cambio cualitativo en el grado de artificialización de la arquitectura de los ecosistemas. Además, la investigación aplicada a los suelos y a la genética ha dado lugar a nuevas formas de manipulación de los componentes naturales, al introducir fertilizantes químicos, de los cuales Araceli conoce muy bien esta historia, nuevas variedades de plantas y de animales. Por primera vez, con la producción de este tipo de transformación de la energía y la materia, superó la capacidad de reciclaje y la velocidad de la extracción de recursos comenzó a ser muy superior al tiempo de producción. El tipo de organización propio de este modo de uso es bien conocido por actual y sólo hay que resaltar que se basa en criterios esencialmente materiales de clasificación social. En la promoción de valores culturales o antropocéntricos, en pautas de conducta urbanas y en lógicas o racionalidades maximizadoras muy alejadas de las propias de los dos modos de uso anteriores que habíamos visto de los cazadores-recolectores y agrario. Ahí podemos ver entonces en este diagrama cómo ese modo de los cazadores-recolectores podríamos pensar que ha durado en algunas sociedades hasta el momento actual muy marginal, como el modo agrario-campesino empezó hace más o menos 10.000 años y hasta la época actual es responsable quizás de un aprovechamiento del 60 al 80% de los recursos naturales dependiendo del tipo de sociedades. Y el modo agroindustrial, que empezó apenas hace unos 300 años, es el que se ha impuesto en los últimos años y que puede ser también responsable de ese 20 o 40% de aprovechamiento del metabolismo. En esa dinámica podemos pensar que las características evolutivas coinciden en el tiempo, así como antes se hablaba de los modos de producción y la articulación de los modos de producción en una formación social, pues también podemos hablar de las distintas formas de metabolismo que pueden articularse indistintamente, no se puede establecer una línea evolutiva extraordinariamente clara, pero sí podemos entender que la historia ambiental proporciona conocimientos imprescindibles para entender el escenario en el que la acción humana se desarrolla. La acción humana no está determinada por el metabolismo, sino que es su contexto con el que mantiene una relación interactiva. De acuerdo un poco al marxismo siempre se habla de que la economía determina en última instancia los modos de producción, en esta dinámica no estamos hablando de un determinismo geográfico, caeríamos en ese determinismo que desde luego, si acuerdan ustedes quizás no conocen mucho la obra, una de las grandes obras de historia del siglo XX, es el libro de Fernán Brodel, el Mediterráneo, el mundo mediterráneo en la época de Felipe II, y él en la primera edición de su libro, una tesis de más de mil páginas, concluye diciendo hay detrás de toda la historia humana ese actor tan diestro, tan poderoso, tan decisivo a veces en sus intervenciones, ¿cómo llamarlo? La geografía es poco, es el medio, ¿no? Y entonces mucha gente dice, Brodel es determinista geográfico, y entonces claro, en la segunda edición de su libro, borra esa conclusión, porque desde luego los geógrafos saben muy bien que hay que hablar de una serie de posibilidades, y no del determinante geográfico, al punto que mucha gente decía, bueno, Brodel nos muestra cómo en el Mediterráneo las montañas mueven a los hombres, pero acaso los hombres no también mueven a las montañas, se decía, y claro, él muestra eso, él muestra las posibilidades de las sociedades para transformar el medio geográfico, quita entonces esa conclusión, y es un poco lo que proponemos también los historiadores ambientales, no mirar a la geografía como un determinante, sino ver qué es el contexto en el que mantienen esta relación bidireccional, que hablábamos hace un momento de la naturaleza sobre el hombre y del hombre sobre la naturaleza, ¿no? Es en esa dinámica, entonces, una vez puesto este muy breve planteamiento general global introductorio, en el que yo me apoyo para mostrarles a ustedes un ejemplo concreto de cómo he visto ese pasaje, esa evolución, desde las sociedades sagrarias hasta las sociedades industriales, en el centro de México, a lo largo de la historia, para lo cual me sirvió mucho, por ejemplo, este texto de Marc Bloch, que también es otro gran geógrafo francés, que hace un libro publicado después de su muerte, Bloch era judío, lo matan los alemanes, y pues deja muchas obras inconclusas, su Apología por la Historia la publican después de su muerte, y dice esto que ustedes miran ahí, ¿no?, que me parece una frase muy interesante, dice, sin embargo, cuidémonos una vez más de presuponer, no sé qué paralelismo falsamente geométrico entre las ciencias de la naturaleza y una ciencia de los hombres, de la vista que tengo desde mi ventana, cada científico toma lo suyo sin ocuparse mucho del conjunto, el físico explica el azul del cielo, el químico el agua del arroyo, el botánico la hierba, dejan el cuidado de recomponer el paisaje tal como se me aparece y emociona al arte, si es que el pintor o el poeta quieren encargarse de hacerlo, y es que el paisaje, como unidad, sólo existe en mi conciencia, y lo propio del método científico, como estas formas de saber lo practican, y gracias a sus éxitos lo justifican, es abandonar deliberadamente a quien contempla, para sólo tratar de conocer los objetos contemplados, a estas formas del saber, los vínculos que nuestra mente teje entre las cosas le parecen arbitrarios, los rompen a drede para establecer una diversidad a su juicio más auténtica. Me parece que ahí está un poco la lógica del historiador, que articula todo lo que el químico, lo que el biólogo, lo que el artista intenta mirar en el paisaje, y que precisamente proponía, como la historia, como esa ciencia de síntesis, que podía hacer esa mirada articuladora global sobre el paisaje, en esa dinámica, por ejemplo, lo primero que a mí se me ocurría, era cuando se hablaba de, por ejemplo, Montesquieu y la naturaleza de las leyes vinculadas al territorio, uno mira a Escalígero y su poética en 1564, y él decía, el asiático es blando, el africano pérfido, el europeo sagaz, los habitantes de montañas rústicos y salvajes, los de los valles delicados y perezosos, y de las zonas costeras bandidos como los de las islas, deteniéndose en los europeos, dice que los tracios moscovita, austriacos o panonienses y húngaros son rateros, los silirianos, liburnios y dálmatas fanfarrones, los alemanes valientes y sinceros, los ingleses presuntuosos, crueles, desdeñosos, tontos, sin espíritu, pocos, pitalarios y groseros, los suecos, noruegos, groenlandeses, godos y escoceses, bestias feroces, los italianos irresolutos, quejosos, facciosos, belicosos, obsequiosos y serviles, los franceses inteligentes, brillantes, distinguidos, humanos, hospitalarios, pero también ligeros, dispendiosos y bélicos, desprecian a sus enemigos, temerarios y excelentes caballeros, y los españoles, en cambio, borrachos, a veces avaros, charlatanes y fantoches, es la lógica del territorio asociada a la conducta, a la personalidad, y esta lógica hace que, por ejemplo, la Cónicum, cuando hace su tratado en 1720-40, dice, bueno, España es un país cuyo territorio es fértil y abundante en frutos, su clima es seco y muy bueno y el animal que lo representa, el elefante, no sé de dónde sacó los elefantes, si alguna vez existieron en España, Francia dice, bien valorizada, abundante en bienes, templada y agradable, el animal el zorro, en Italia, delicada, placendera, abundante en vino, clima tórrido y húmedo, y el animal el lince, y yo me preguntaba, bueno, en México, en la Nueva España, en ese momento, cuál sería el territorio, cuál sería el clima, y cuál sería el animal que nos caracterizaría, y ahí me llamaba la atención esto que ustedes ya conocen, Balbuena, que en 1604 hace ese poema que dice, la India, marfil, la Arabia, olores, cría, hierro, vizcaya, las dalmacias, oro, plata, el Perú, el maluco, especiería, seda, el Japón, el mar del sur, tesoro, de ricas perlas, nácares, la china, púrpura, el tiro, y dátiles, el moro, y México, hermosura peregrina, y altísimos ingenios de gran vuelo, por fuerza de astros o virtud divina, al fin, si es la beldad parte del cielo, México puede ser cielo del mundo, pues cría la mayor que goza el suelo, o ciudad rica, pueblo sin segundo, más lleno de tesoros y bellezas, que peces y de arenas el mundo entero, es decir, ahí estaba el poema de Bernardo Balbuena, un poco dialogando con Escalígero, con Emi, y decía esto que ustedes miran ahí, mil apetitos, diferentes trazas de aves, pescados, carnes, salsas, frutas, linajes varios de sabrosas casas, la verde pera, la sermeña enjuta, las uvas dulces de color de grana, y su licor que es néctar y cicuta, el membrillo oloroso, la manzana arrebolada y el durazno tierno, la incierta nuez, la frágil avellana, es decir, parece que está haciendo un inventario de todos los recursos con que contamos, y por eso es la grandeza mexicana, todos estos recursos que se tienen, solo veía dos defectos en esa grandeza mexicana, y ya se imaginen ustedes un poco cuáles son, desde luego, la ciudad que veía Balbuena es esta que ustedes miran ahí, esa ciudad que llega a México, Tenochtitlán, rodeada de lagos, de canales navegables, esa hermosura peregrina, y solo veía en esa gran hermosura y en esa enorme cantidad de recursos, el problema de esa costra, la delgada costra blanca, que decía que eran los lagos, cuando se empezaban a desecar, que no había lluvias, quedaban como una costra blanca, y entonces él veía que esto era una especie como algo que afiaba ese paisaje, y ahí, en esa costra blanca, vivía, decía él, el indio feo, y es algo que quería desaparecer, porque claro, la economía lacustre, como lo vamos a ver enseguida, tenía mucho que ver con la lógica del aprovechamiento de los indígenas, de las chinampas, y todo un sistema lacustre de agricultura, es en esa dinámica entonces, que aparece esta cuenca del Valle de México, llena de lagos, como ustedes lo ven ahí, el lago de… Aparecía pues en los lagos de Zumpango, en los lagos del sur de Xochimilco, Chalco, es decir, prácticamente un octavo de la cuenca, es el rojo, Prácticamente dentro de esta dinámica, aparecen un lentejaltocan, el masangripto, el tezco, el posuchimilco y el chalco, y una serie de albarradones, que ustedes veían en el diagrama anterior, y es esto un poco lo que vemos, a través de las primeras representaciones, que otra vez, nos muestra ese primer aprovechamiento, del paisaje, por las sociedades agrarias, ahí por ejemplo en este mapa, que hace Carlos de Sigüenza, aparece los lagos de Texcoco, el lago de Chalco, el lago de Xochimilco, los diques que se están construyendo, para poder hacer este aprovechamiento, incluso me parece que hay una representación más adelante, este mapa que hace Adolfo Iniesta y Bejarano, en 1776, nos muestra, como prácticamente más que un lago, estamos hablando de un espacio lacustre, aprovechado por los indígenas, ese indio feo que decía Bernardo de Balbuena, por ese sistema lacustre, de aprovechamiento, de todo el interdán agrario, que hacía que precisamente México, fuera la ciudad más importante, del continente americano, por lo menos hasta la primera mitad, del siglo XIX, es en ese contexto, que todo el interdán agrario, servía para el abastecimiento, de esta gran ciudad, y ahí aparece entonces este lago de Chalco, más como un espacio, como ustedes ven ahí, una especie de tejido nervioso, donde aparece una serie de canales, navegables todos, que llegaban hasta México, al 5 a la Ciudad de México, todos los productos que entraban del sur, y miren ustedes que la representación, aquí es desentrada, el sur está en el norte, y precisamente la lógica de estos mapas, que son mapas coloniales, Adolfo Iniesta y Bejarano, era el topógrafo del reino, y así este tipo de representación, los productos del sur, entraban a México, por los canales navegables, que era mucho más fácil, utilizarlos, puesto que, los caminos carreteros, en épocas de lluvias, normalmente de 4 a 5 meses, eran intransitables, las carretas, se quedaban atascadas, con sus ruedas, porque era prácticamente intransitable, en cambio los lagos, todo el año podían, ser circulables, y si ustedes se acuerdan, Manuel Pai, no nos sirve mucho, para decirnos, bueno, a las 8 de la noche, salían de Chalco, de esta parte, de aquí, ahí está el pueblo de Chalco, las canoas, navegaban toda la noche, por los pueblos de Xochimilco, hasta llegar al día siguiente, a las 6 de la mañana, a la garita de San Lázaro, descargaban sus productos, y entonces iban al Pariana, a los mercados, al abasto, de toda esta enorme ciudad, y esto, era en buena medida, el por qué México, se convirtió en esta enorme ciudad, la más importante, por toda esta articulación, de caminos, de mercancías, que venían a partir, de este sistema, de canales navegables, y ahí, pues podemos hablar, de lo que los geógrafos, han llamado, el modelo dendrítico, que tiene mucho que ver, con la sistema, en el cual, como las dendritas del cerebro, tenemos una serie, de canales navegables, que nos llevan, hasta un punto de embudo, donde vamos a encontrar, la llegada, a la Ciudad de México, y con una serie de puertos, que ustedes miran ahí, cinco puertos en Chalco, dos en Medellín, Ayotzinco, en fin, toda esta serie de puertos, mucho menos, en la parte norte, porque en esa parte, había el camino, de herradura, de México, Puebla, por tanto, entonces, se podía hacer, un traslado de mercancías, a través de los caminos, de herradura, y no tanto, por los caminos navegables, pero en cambio, por el sur, era innegable, y la supremacía, del recurso lacustre, ¿no? A partir de ahí, este era el camino, que tomaban las chalupas, salían de Chalco, subían hacia la parte, del cerro de Tlapacoya, bajaban por Tlahuac, seguían por los pueblos de Xochimilco, hasta llegar, a Iztapalapa, México, el Cingo, y la ciudad de México, esta era la dinámica, que describe muy bien, Manuel Paine, los bandidos de Río Frío, incluso dice, que los, remeros, conocían también, la forma, los canales, que generalmente, iban con su botella de aguardiente, para soportar el frío de las noches, avanzando en zigzags, y que lo conocían también, que nunca había ningún problema, incluso en la época de pasar los diques, como el dique de México, el Cingo, el de Tlahuac, ¿no? y habla incluso de una serie de cuestiones, de cómo se da, bueno, este espacio lacustre, es lo que los fotógrafos, a fines del siglo XIX, vienen y retratan, desde el Cerro de Jico, como más que un espacio de lagos, un espacio chinampero, como ustedes lo ven ahí, con una serie de canales, de construcción de chinampas, que son una forma muy ingeniosa, de hacer frente a un medio geográfico, puesto que los indígenas, pueden tener, a través de la utilización de estas chinampas, hasta dos y tres cosechas de maíz, ¿no? Hablamos de la productividad empresarial, pero estos indígenas, sabían muy bien, que un recurso fundamental, es el agua, y como las chinampas, estaban permanentemente regadas, el otro recurso fundamental, es el trabajo cotidiano, permanente también, tenían esos dos elementos, y entonces hacían dos y tres cosechas anuales de maíz, mucho más importante, quizás, que lo que estaban buscando, las explotaciones comerciales, que se van a tratar de instalar allí, y no solamente esto, hortalizas, frijoles, etcétera, todo esto se comerciaba ahí, además que era un espacio comunal, no era un espacio, no era una propiedad de nadie, era el recurso del lago, ¿no? en esa dinámica entonces, aparece, como ve esta diapositiva, terrenos de Jico, y de la capilla de Hernán Cortés, y ahí, entonces, lo que vemos, es como, en la época colonial, se va a instalar, otro tipo de sistema, de explotación agraria, no el indígena, sino la agricultura comercial, donde las haciendas, como esta hacienda de San José, o la compañía, llegan y se instalan, son haciendas que no tienen nada que ver, con el norte de México, que ustedes a lo mejor han escuchado hablar, no son los grandes latifundios, de 100, 200 mil, 300 mil hectáreas, como el de los terrazas en Chihuahua, son pequeñas haciendas, esta es de las mayores, la hacienda de San José, la compañía, que parece, si ustedes lo miran ahí, como una especie de pájaro, que está abriendo sus alas, una estala sobre la ciénaga del lago, si se oye, o cuando les doy la espalda, no se oye, si se oye, esta ala que está sobre la ciénaga, y esta otra que está sobre la Sierra Nevada, parece que está abriendo sus alas, está enorme, y es de las mayores, 5 mil hectáreas, por tanto, nada que ver con la de los latifundios del terraza, esta es la hacienda típica, de este interdan agrario mexicano, la hacienda del Moral, de 1500 hectáreas, pequeñita, realmente, un rancho de los terrazas, y esto es un poco el prototipo de hacienda pequeña y extraordinariamente utilizada en forma productiva, como lo vamos a ver enseguida, o esta otra que es de las grandes, la hacienda de Soquiapa, donde lo que vemos, por ejemplo, acá, es la utilización de, directamente por el hacendado, es apenas un pequeño, una pequeña parte de la hacienda, es lo que se ve aquí, y todo lo demás prácticamente como zona de reserva, o zona de explotación forestal, en fin, que vamos a ver enseguida que se dedicaba, este, las sus tierras, ¿no? Y ahí se instala esta agricultura comercial, que para mí, quien mejor la representa, es esta negociación agrícola de Jico y Anexas, que ustedes ven ahí, se crea en 1897, si lo miran, en la fecha de creación, está aquí, en diciembre 15 de 1897, con una duración de 99 años, como sociedad anónima, y que va a ser un poco el prototipo, de esta gran empresa comercial, que va a tratar de destruir, esa agricultura indígena chinampera, que hemos visto, con un capital social de 3 millones de pesos, díganse ustedes cuenta de que, en la época, el Banco del Estado de México, tenía un capital de 1 millón y medio de pesos, por tanto, una negociación agrícola como esta, de 3 millones de pesos, era un enorme negocio, y no como decía Molina Enríquez, que la hacienda no es negocio, era un gran negocio, tan gran negocio, que tenía acciones como esta, comprada por la compañía bancaria de París, y los Países Bajos, Paribas, y esa está una de las acciones que vemos ahí, y su propietario, que ha trabajado, Lucía Martínez, aquí presente, y un servidor, estaba ahí en el medio, Íñigo Noriega, era el dueño que venía de Colombres, que hemos seguido un poco su pista, que sale como indiano desde España, del norte de España, hasta llegar a México, y tiene todo un proyecto empresarial, de transformar ese espacio lacustre, en una zona altamente rentable, donde, en lugar de canoas, y de chinampas para los indígenas, iba a introducir los ferrocarriles, como ustedes ven ahí, en lugar de explotaciones, donde se utilizaba el abono, de los puercos, o lo que, y hace venir, por ejemplo, a trabajadores resineros de España, para establecer todo un diseño de explotación forestal, en fin, de esto vamos a hablar en la última parte de la exposición, pero ahí está este personaje, que va a ser el gran transformador, que va a llevar a cabo, lo que a mi juicio, un poco, haciendo la alegoría, con lo que hace Phyllis Dean, para la revolución agrícola inglesa, Phyllis Dean dice, que la revolución agrícola inglesa, tiene tres componentes, un cambio en los sistemas de cultivo, un cambio en los sistemas de propiedad, y un cambio en las actitudes empresariales, y uno mira, que todo esto se da claramente, en estas explotaciones de Noriega, donde por ejemplo, se introducen estas enormes sembradoras, casualmente yo las había visto, en los libros de explotación de las haciendas, y algún día que hicimos Lucía y yo, una exposición en el Casino Español, frente a la familia, ellos nos dijeron, los dueños, los descendientes de la familia Noriega, pues todo eso que ustedes han visto, en los libros de cuentas, nosotros los tenemos en fotografías, y nos hicieron el favor, de prestarnos sus fotografías, son estas que les enseño, las sembradoras, por ejemplo, que están ahí, enseguida, bueno, algunas otras que voy a obviar por la cuestión del tiempo, pero este era el paisaje que van a transformar esa agricultura empresarial, donde el cambio en los sistemas de propiedad tiene que ver con que el lago de Chalco, antes comunal, ahora se convierte en propiedad privada de la negociación agrícola de Jico, y donde las actitudes empresariales van, de que estos empresarios conocen los mercados internacionales, y empiezan a invertir precisamente con la lógica de la ganancia, y no solamente de la reproducción social, hay todo ese cambio, esa revolución agrícola, que va a transformar este paisaje, que a mí me parece muy explícito en este diagrama que hace un fotógrafo francés, Abel Briquet, viene hacia fin de siglo, contratado por las empresas ferroviarias, donde hubo un ferrocarril, él llegaba con su cámara fotográfica, y como va el ferrocarril interoceánico por la zona de Chalco a Mecameca, él viene y hace esta foto espléndida para mi gusto, donde ustedes ven la dinámica, la explosión del paisaje, donde quizás algunos elementos, y un poco atraído por esto del paisaje, la Sierra Nevada con sus picos eternamente nevados, que ahora ya no son eternamente nevados, y que lo vemos ahí claramente, un poco en esa dinámica de la... bueno, acá está la parte del Tatsigua, del Popocatépetl, los claros que demuestra el bosque, que están aquí, y que más adelante vamos a hablar de ellos, y que tienen que ver entonces con este aprovechamiento y esta nueva composición del paisaje, donde, para mi gusto, tenía, cuando Rousseau, ¿se acuerdan ustedes? este gran filósofo, personaje importante, escribe el libro este famoso de Emilio, de la educación, me parece que hace una representación muy exacta de, por ejemplo, cómo me enseñaron a mí la geografía, soy mucho más viejo que ustedes, que tosen esta mesa, pero, decía Rousseau, en cualquier estudio que se emprenda, sin la idea de las cosas representadas, no sirven de nada los signos representados, por tanto, dice, se limita siempre a los niños a estos signos, sin poderles hacer comprender jamás ninguna de las cosas que representan, creyendo enseñarles la descripción de la tierra, no se les enseña otra cosa que a conocer los mapas, se les enseñan los nombres de las ciudades, de países, de ríos, de tal modo que el niño no concibe que estos puedan existir en parte distinta que sobre el papel en que se les muestran, yo recuerdo haber visto en alguna parte una geografía que comenzaba de este modo, que es el mundo, un globo de cartón, esto es precisamente la geografía de los niños, a mí me enseñaron la geografía mirando un mapamundo y un globo y estableciendo los puntos ahí, en lo que proponía, era una dinámica distinta, de enseñar la geografía a partir del descubrimiento, de llevar a los niños a descubrir ellos mismos, era complicado, imagínense ustedes en el siglo XVIII, cómo se puede concebir las Indias, tomando un barco y yéndose meses después, era muy complicado, por tanto había que hacer otro tipo de representación geográfica, y es en esa dinámica, que por ejemplo Durkheim cuando habla del espacio, dice, no es ese medio vago indeterminado que Kain había imaginado de Manuel Kant, pura y sin voz y absolutamente homogéneo, no rendiría ningún servicio, y sería inaprensible por el pensamiento, la representación espacial, consiste esencialmente en una primera coordinación, que se introduce en los datos de la experiencia sensible, pero esta coordinación, sería imposible si las partes del espacio, se equivalieran cualitativamente, si fueran realmente sustituibles las unas por las otras, para poder disponer espacialmente de las cosas, hay que poder situarlas diferencialmente, ponerlas unas a la derecha, las otras a la izquierda, unas arriba, otras abajo, unas al norte, otras al sur, al este o al oeste, lo mismo que para poder disponer temporalmente, de los estados de la conciencia, hay que poder localizarlos, en fechas determinadas, es esta la lógica, la lógica espacial, es una relación entre dos coordenadas, en China las brújulas apuntan hacia el sur, no tienen por qué ser al norte, como veíamos en el mapa, que estábamos señalando de Iniesta y Bejarano, simplemente son dos coordenadas, porque hemos determinado que el norte sea, donde convencionalmente decimos que es el norte, y el sur en el sur, pues simplemente por una relación de poder, de dominante, que es muy clara, y es ahí donde él dice, es decir, hay que establecer estas, igual que cuando me quiero acordar de algo, no voy a bucear, a errar en lo infinito, sino establecer el año tal, el mes tal, es decir, una relación entre, entre cierto tipo de signos representados, es tanto dice, como decir que el espacio dejaría de ser lo que es, si lo mismo que el tiempo, no estuviera dividido y diferenciado, pero de dónde vienen estas divisiones, que le son esenciales, por sí mismo, el espacio no tiene ni derecha, ni izquierda, ni arriba, abajo, ni norte, ni sur, todas estas distinciones, provienen del hecho, de que le han sido atribuidos valores diferentes, a las diferentes partes del espacio, entonces para no hacerles demasiado cansado, este tipo de representación, yo reconstruí un espacio, el espacio de mi investigación, a partir de esta serie de variables, que ustedes ven ahí, precisamente mirando, que a mí me interesaba, mirar, la innovación tecnológica, en esta zona, del Interland Agrario, de la Ciudad de México, en Chalco, y en Morelos, sobre todo, este es el espacio que yo estudié, y ahí lo que vi, y un poco lo que les muestro acá, es que el espacio tenía estos tres componentes, por un lado estaba el lago, esta parte, si ustedes miran aquí, un lago, el lago de Chalco, de unas 10.000 hectáreas, entre el lago, y la curva de nivel, de 2.300 metros, la zona plana, de la zona, la zona de, la zona del valle, digámoslo así, donde la agricultura comercial del maíz, había llegado a su máxima expresión, a su máxima, a su máxima, como decía Chal Gibson, que hizo una gran obra, sobre los aztecas, en el Valle de México, decía, la agricultura comercial del maíz, tuvo su forma más desarrollada, en las haciendas de Chalco, en esta región de aquí, y estas eran las tierras más fértiles del valle, que arrastraban los limones, el humus, de la Sierra Nevada, que venía de este lado, y este es el tercer elemento, pues, el pie de monte y la sierra, ¿no? Entonces, estaba el lago, 10.000 hectáreas, entre el lago y la curva de nivel, las tierras más pródigas, más feraces, y el pie de monte y la montaña, con 2.900, hasta más de 4.000 metros, en la Sierra Nevada, que aparece de este lado, en esa dinámica, lo que observamos, es cómo se asentó la población, y ven ustedes claramente, que la población, está atraída precisamente, por esa zona de tierras planas, los ejes de comunicación, que hay aquí, las vías ferroviarias, pero también, los ríos, el río Temamatla, el río Amecameca, y, precisamente, ahí se nota, cómo, los hombres, se adaptan, un ambiente geográfico, pero también, lo van a transformar, como vamos a ver enseguida, los factores, de expulsión, de la población, es el lago, dentro del lago, prácticamente, no hay asentamiento, salvo la isla de Jico, la isla de Tlapacoya, y la montaña, Xuchitepec, está un poco aquí, perdido, ahí en medio, pero esto es un poco, la lógica, los asentamientos, más importantes, son Amecameca, más o menos, 5.000 habitantes, como ustedes lo ven acá, y Chalco, que es el otro asentamiento importante, que veíamos, en esa dinámica, entonces, encontramos la ubicación, de estas haciendas, de las que yo les había hablado, se acuerdan del pájaro, que abría sus aves, una sobre la ciénega, la compañía que está aquí, y otra sobre la Sierra Nevada, es esta hacienda, que está extendiendo sus, es la hacienda de la compañía, la hacienda del Moral, que les dije, esta hacienda prototípica, de 1.500 hectáreas, está acá, la hacienda de Soquiapan, está acá en el norte, que utilizaba apenas, este tercio de la tierra, y lo demás, como reserva forestal, es decir, yo tenía los mapas, de todas estas haciendas, las distribuí, sobre ese espacio, un poco, pensando en esto, que les decía, de Durkheim, o de Rousseau, y sobre eso, entonces, empecé a ver, cómo transformaban, ese espacio, a través de esta revolución agrícola, que yo les había comentado, y veía, por ejemplo, que, algunas haciendas, parece, que se articulan, con los pueblos, de una forma, muy conflictiva, Chalco, por ejemplo, tiene, entre la hacienda, del Archicofradie, y San Juan de Dios, tierras que están aquí, o bien, entre la compañía, y Atoyac, esta franja de tierras, dando la impresión, de que, en efecto, la hacienda, se fue extendiendo, pagocitando, las tierras de los pueblos, y entonces, se quedaron, como un, un, enclavadas, dentro del territorio, de la hacienda, estas pequeñas, franjas de tierra, en otros casos, por ejemplo, en la compañía, aparece San Lucas, y San Martín, directamente, ya dentro, de la hacienda, de la compañía, entonces, claramente, la hacienda, incorporado a los pueblos, con esta lógica, clara, tenemos, exceso de tierras, pero nos faltan, trabajadores, ustedes no tienen tierras, y tienen trabajadores, entonces, vienen a trabajar, a la hacienda, los incorporamos, a la hacienda, como trabajadores, y les damos tierras, para que puedan explotar, sus pegujales, sus tierras propias, esa es la dinámica, y una tercera dinámica, es cuando, las haciendas, no se pueden expandir, porque por ejemplo, entre el Moral y Atoyac, está el pueblo de Tlapala, si hay una expansión, hay un levantamiento agrario, del pueblo, que protesta, por la pérdida, de sus tierras, en fin, ya era un espacio, muy, muy, intensamente, utilizado, y ahí llegan, estos proyectos, modernizadores, que yo les comentaba, el de la hacienda de Jico, que lo que va a hacer, pues es, visto que el espacio, está completamente, ocupado, y prácticamente, distribuido, desde la época colonial, pues entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues, lancémonos, sobre el espacio comunal, sobre el lago, desequemos el lago, este que era el antiguo lado de Chalco, convirtámoslo, en la negociación agrícola de Jico, y entonces, ahí no va a haber protesta agraria, porque no pertenece, formalmente, a ningún pueblo, ¿no? Y entonces, la negociación agrícola de Jico, se convierte, en la grande secadora, de esta zona, y ahí, yo es una historia, que narro en el libro, había como dos sistemas, de pensamiento, ¿no se acuerdan? que los indígenas suponían, que las aguas, y esto tiene mucho que ver, con la cuestión ambiental, las aguas, tenían una circulación subterránea, y suponían entonces, que los cerros, eran como especies de jarras de agua, puestas al revés, que en una época del año, iban almacenando agua, para en otra, verter esas aguas, y que desde luego, entonces, la circulación subterránea, aseguraba, la circulación precisamente, y la formación, de los ríos, y ese tipo de cuestiones, ¿no? No era demasiado ingenuo, porque hasta el siglo XVIII, se va a saber, lo de la circulación, atmosférica del agua, por tanto, entonces, pensar que había, una circulación subterránea, pues ahora nos puede parecer, fuera de época, pero en su momento, no era muy ingenuo, si ustedes toman a Julio Verne, el viaje al centro de la tierra, él narra, como en un cierto momento, pasa por el agua, un poco, pensando en esa lógica, de los mantos freáticos, que están en algunas capas, dentro de la tierra, y que hay una circulación subterránea, y todavía no se sabe, el círculo, atmosférico del agua, ¿no? En esa dinámica, los indígenas, hacían experimentos, por ejemplo, dejaban calabazas, herméticamente cerradas, en las costas del Golfo de Veracruz, y decían, que las encontraban, en el lago de Texcoco, este lago que está acá, precisamente, porque habían circulado, subterráneamente, y que mayor prueba, si toman ustedes, un poco del agua salada, de Texcoco, igual que el mar, ahí está la lógica, de la salinidad, de las aguas, ¿no? Entonces, ellos hacían este tipo, de coexperiencias, hasta que claro, se demostró, que la salinidad, tenía que ver con otros factores, no con la circulación subterránea, y no solamente esto, sino que se empezó a ver, que los lagos, eran vehículos, de infecciones, ¿no? Y esto tiene que ver, mucho con la cuestión, de la salud, entonces, cuando empieza el paradigma, ilustrado del siglo XVIII, y se empiezan a hacer los estudios, y sobre todo, en el XIX, con la boasie, y con toda esta dinámica, de los elementos, etcétera, pues empieza a ver, que las enfermedades, tienen mucho que ver, con los miasmas, con los olores, ¿no? Y los lagos, al no ser, lugares de respiración, natural, para las aguas, se convierten, en inmensas cloacas, que lo que hacen, es, excretar, tremendos olores, incluso si ustedes toman, Antonio García Cubas, el gran geógrafo, mexicano, del siglo XIX, cuando pone, el cerro de Mísquic, lo malo, lo dimensiona, con una calavera, y mucha gente dice, lo pone así, lo representa así, porque es el olor, pútrido, que había, por las enormes, cantidades de peces, que morían allí, cuando en el fondo, la representación, tenía que ver, con la dinámica, de la fiesta de muertos, que acaba de pasar, en Mísquic, ¿no? Pero bueno, en el fondo, ahí estaba toda esta discusión cultural, como las aguas de los lagos, son inmensas cloacas, yo he estado en Sevilla, en el archivo de Indias, y encuentro dictos, donde se dice, prohibido a los indígenas, arrojar cadáveres al agua, ¿no? Porque se decía esto, que, todos sus excresencias, hablando de la cuestión del metabolismo, iban a parar a las aguas de los lagos, ellos, a través de sus emanaciones fétidas, y pútridas, generaban enfermedades, y estas enfermedades, hacían de México, una de las capitales, más insalubres del mundo, al punto que mandan Alberto J. Pani, a estudiar la mortalidad, en muchas ciudades del mundo, para ver, porque en México, hay tanta mortalidad, y dicen, hay que desaparecer a los lagos, porque son el vehículo, de las enfermedades, ¿no? Entonces, ahí había dos mundos, en oposición, el de los indígenas, que decían, las aguas, sí circulan, y si tienen una circulación subterránea, y el mundo científico, que empezaba a ver, bueno, es el lago, el vehículo, de emanaciones, y de estimulaciones, de enfermedades, ¿no? Entonces, viene este empresario español, toma esta representación científica, y dice, hay que desaparecer los lagos, y crear una gran explotación, esta hacienda de Jico, que un tercio, de todas las 10 mil hectáreas, que detenía el lago, las voy a dejar, como zona de pastizales, para el ganado, otro tercio, para una agricultura, altamente productiva, 200 mil cargas de grano, se van a producir, una carga son más o menos, 150 kilos, haciendas de las más productivas, como el Moral, que les había enseñado yo ahí, producían 5 mil cargas, entonces, una sola hacienda, iba a producir 200 mil cargas, mucho más, que todo el conjunto de haciendas, juntas, ¿no? Y al mismo tiempo, dice Íñigo Noriega, el sobrante de las aguas, que van a ser derramadas al lago, las vamos a destinar, al lavado de las atarjeas, de la Ciudad de México, que está aquí al lado, generando entonces, esto que Alberto J. Pani había visto, la limpieza de la ciudad, y entonces, la capacidad que va a tener la ciudad, para no tener enfermedades, ¿no? Con estos argumentos, le permiten, que, desee que el lago, y en esa dinámica entonces, desaparece, ese indio feo, que diría Balbuena, que utilizaba las aguas, del lago, que estábamos viendo allí, ¿no? Entonces, ahí está esta representación clara, y donde se van a dar estas transformaciones, y precisamente por eso, aparece este plano topográfico, que ustedes ven, de la hacienda de Jicuyanexas, donde, precisamente aparece, toda esta formación, de las, compañía agrícola, que va a ser las 200 mil cargas de grano, la zona de pastizales, una sociedad anónima, extraordinariamente productiva, no voy a detener mucho acá, porque veo que el tiempo avanza, y quisiera yo, avanzar también, a la sociedad más industrial, no solamente a la agrícola, y ahí entonces, quizás también, se van a empezar, a proyectar, no solamente, proyectos de aprovechamiento agrario, sino también industrial, y ese es otro, factor importante, entre la historia, y el ambiente, ¿no? Por ejemplo, se crea la compañía de fábricas de papel, de San Rafael, y Anexas, igual que la negociación agrícola de Jico, con un capital social, de 7 millones de pesos, como ustedes lo ven ahí, por el valor de sus acciones, también cotizadas, en la banca de París, y los Países Bajos, yo he estudiado, de cerca, esta empresa, que ustedes lo ven ahí, con claridad, se instala, en la parte más alta, de la Sierra Nevada, transformando completamente, este espacio forestal, en un espacio, industrial, impresionante, los empresarios, son españoles, otra vez, como Noriega, José de la Macorra, va a ser el que, Ignacio Sánchez Gavito, ingenieros forestales, y van a darse cuenta, de que lo mejor, es establecer, esta empresa, en las faldas, de la Sierra Nevada, porque de esa manera, van a gozar, permanentemente, del agua, del deshielo, de los volcanes, tanto para mover, las turbinas, de los motores, en una época, en la que electricidad, estaba albusiente, como para poder, hacer el blanqueado, del papel, y la utilización, del papel, en todas sus facetas, y es entonces, ahí donde hacen, esta enorme empresa, agrícola, empresa industrial, y precisamente, ven ustedes ahí, por ejemplo, como las fábricas, de San Rafael, utilizan, todos los mantos, de la Sierra Nevada, para, establecer, reservorios, como el que ustedes, ven allí, yo antes, llevaba a mis estudiantes, la unidad de Iztapalapa, está muy cerca de Chalco, y terminamos, el curso de historia económica, y nos llevaba, la empresa San Rafael, a mirar todo esto, que están las fotografías, que ustedes ven allí, y luego mirar, los archivos, de la empresa, de San Rafael, un poco para que hicieran, tesis sobre esta empresa, y ahí se veía, toda esta zona, de canalización, para llevar el agua, a los reservorios, utilizarla, en el papel, la lógica, por ejemplo, de la utilización, de los viveros, porque, pues es la, celulosa, el papel, a través del, de los servicios forestales, que establecen, la cortina de eucaliptos, en fin, prácticamente, había una, explotación intensiva, de la madera, no solamente, para la fábrica de papel, que va a ser la más importante, en su época, sino también, para la construcción, de las vías férreas, que aparecen allí, entonces, pasamos, en una zona, de la utilización, agrícola, altamente, productiva, a una explotación, también industrial, de características, impresionantes, porque va a ser, esta empresa de papel, San Rafael, por lo menos, hasta los años 50, del siglo XX, el monopolio papelero, en México, es la, es la compañía, que construye, todo el papel periódico, que había en México, y esto va a tener, una impronta, sobre el paisaje, donde, lo que vamos a ver, es rápidamente, si antes, con la compañía, agrícola de México, desaparece el lago, ahora, con la compañía de papel, de San Rafael, el otro actor, que va a, prácticamente, desaparecer, es el bosque, y con esto, entonces, estamos mirando, otra vez, es una sección, de molinos, en la fábrica, de pasta de madera, con sus grandes, máquinas de papel, Futronier, que era un gran, inventor francés, que vende su patente, su máquina, pudrinía, en Inglaterra, y que se traen a México, y que todavía están ahí, las máquinas, y lleva a mis estudiantes, ahí aparecen las, calandrias, satinadoras, etcétera, y que van a hacer, una transformación, impresionante, si esto que yo veo, en la parte de Chalco, a Mecamecan, lo miramos a nivel, más general, con el caso, por ejemplo, que ha estudiado, Stutnik y Gisbert, por ejemplo, de la minería, donde dice, que la minería, y yo veo, que ya prácticamente, estoy agotando, mi tiempo de exposición, y creo que me voy a detener, en unos minutos, pero lo que dice, es que el sistema, de explotación minera, en México, que se descubre, desde 1524, va a tener tres etapas, una etapa colonial nacional, hasta 1876, entre 1876, y 1881, segunda etapa, que habla mucho, de la etapa liberal, y una etapa actual, y en cada una de ellas, la huella ambiental, que deja la minería, es tal, que dice, que es, es responsable, la minería, de por lo menos, deforestar, un territorio, equivalente, a la Polonia actual, y si consideramos, que también hay, mineros pequeños, que quizás no aparecen, en las cuentas, que él hace, a través del, cierto tipo de archivos, que maneja, sumamos, la Polonia, y la Italia actual, a la deforestación, que se da en México, entonces, sabe, por ejemplo, que cuando llegaron, los españoles, tres cuartas partes, de los cuatro millones, y medio de kilómetros cuadrados, que tenía México, tenían vocación forestal, y entonces, hacia 1900, o 1976, cuando termina, este periodo colonial nacional, lo que observamos, entonces, es que se habían extraído, 75 mil toneladas, métricas de plata, cerca de 900 toneladas de oro, México producía, el 50% de los metales, del continente, y el 40% de las platas, de la plata del mundo, pero esto genera, entonces, una serie, de repercusiones, en la naturaleza, que por ejemplo, desde el punto de vista, del mercurio, se importa, 64 mil, 470 toneladas, de mercurio, que contribuyen, al 13% de emisiones, de mercurio, en el globo, el plomo, estudios palinológicos, en el lago de hoyo del rincón, detectaron plomo, relacionado a fundidoras, encontrados a cientos de kilómetros, y sabemos que el plomo, y el mercurio, causan desorden neurológico, y en el sistema cardiovascular, y bueno, en el fondo, dice él, se genera, tal, deforestación, que podemos pensar, que todo el cinturón del bajillo, que toda la parte, de Zacatecas, si se acuerdan, que había dicho, porfirista, que, que hasta un día, andaba Dios, en el cerro de la Bufa, en Zacatecas, cansado, de haber hecho su creación, que voltea hacia el sur, y dice, Dios y hombres, y para no dejar terminada, su labor, voltea hacia el norte, donde estamos ahora nosotros, y dice, tierra y animales, ¿no? Y entonces, la gente dice, en el fondo, esta es una metáfora porfirista, porque se sabe, que las minas, habían acabado, con todo el territorio forestal, que había en el norte de México, ¿no? Y no solamente en el norte. Si miramos, por ejemplo, este libro de Mirna Santiago, La ecología del petróleo, medio ambiente, trabajo, y la revolución mexicana, ella manifiesta, cómo, con claridad, la historia ambiental, sirve para ver, cómo, de un lado, los extranjeros y ejecutivos, dice, cazaban, pescaban, y coleccionaban plantas, y animales exóticos, eran los amos de la naturaleza, por ejemplo, Everett Lee de Gollier, jefe de geólogos del Águila, y Lucía y yo, estuvimos en, no sé si ya no está usted, en la biblioteca de la Southern Methodist University, en Dallas, que es la de Gollier, vimos precisamente, los archivos de de Gollier, y, y el jefe de geólogos, dice, no había terminado la universidad, y Pearson, Whitman Pearson, lo manda en 1911, a terminarla, siendo el estudiante más rico del campus, ganaba 350 dólares al mes, además de gastos de campo y de transporte, otros geólogos, ganaban entre 9 mil y 15 mil dólares anuales, el geólogo Baker, decía que los mexicanos, eran menos desarrollados, quizás más débiles, una raza tropical, otra vez, como regresamos a Escalígero, y a todas estas asociaciones del territorio, y el carácter del personaje, los nacionales, se encargan de la deforestación, construcción, limpieza, y trabajo rudo, que era realizado por los indígenas TENAC, los huastecos, los trabajadores, sentían un ambiente inhóspito, veían a la huasteca, como una colección de plagas del diablo, atrapan la malaria, la fiebre amarilla, la viruela, la tuberculosis, están expuestos a químicos tóxicos, y sufren numerosos accidentes, y sabemos que el petróleo, es la segunda industria, más peligrosa, solo después de la minería, ¿no? Ahí, pues, tenía mucha razón el poeta López Velarde, cuando decía, los veneros de petróleo, el diablo, ¿no? El niño Dios te regaló un establo, y los veneros de petróleo, el diablo. En esa lógica, teníamos las dos industrias, más contaminantes, la minería, que veíamos con el trabajo de Stuttnicki, y el petróleo, que se ve con el trabajo de, de, Mirna Santiago, ¿no? En 1934, el águila reportó, 1224 accidentes, que resquerían hospitalizaciones, es decir, tres accidentes por día, y es así, entonces, como si vemos este inventario, la Hispanic American Historical Review, en el febrero del 2012, saca un número dedicado a la historia ambiental, donde hay los trabajos de Vera Candiani, de Charles Boyer, de Matthew Beats, y por ejemplo, Vera Candiani, en su libro, Dreaming of a Dry Land, Las Transformaciones Medio Ambientales, en el México Colonial, habla también muy bien, de cómo hay una forma distinta, por verse la naturaleza, para los indígenas, que construyen los canales, y para, y para los españoles, que se dedican al diseño, a delinear esto, Entonces, en ese contexto, mi conclusión era esta, que en el fondo, si uno mira estos tres tipos de metabolismo, desde el cazador de recolectores, agrario, industrial, la lógica es saber, que la historia, ya nos puede servir, como un pasaporte, para hacernos, viajar en ese tiempo, y saber hacia dónde vamos, ¿no? Queremos seguir llevando a México, esta lógica de, desaparición de los lagos, de desaparición de los mantos acuíferos, de deforestación, de utilización de químicos, etcétera, pues me parece, que la lógica, que hemos estudiado acá, nos permite pensar, que hay otros modelos, que otros modelos, yo termino quizás, con el libro, de Emily Wake, sobre los parques nacionales, ella nos muestra, con mucha claridad, un tipo de política, de política incluyente, una política no extractiva, como esta que vemos ahora, de acabar con la naturaleza, transformar esos metabolismos, crear esos flujos de energía, y terminar con ellos, sino más bien, ser respetuosos, con esta naturaleza, y lo dice ahí, México, por ejemplo, en el Porfiriato, tenía dos parques nacionales, y en la época de Cárdenas, México es el primer lugar, en la construcción, de parques nacionales, en el mundo, y estos parques nacionales, se crean con un modelo mexicano, que incluye, dejar el patrimonio histórico, dejar a la gente, dentro de esos parques nacionales, y construir parques nacionales, no como lugares, como sería Yellowstone, un poco para ver, lo que fue la naturaleza, incambiante, sino más bien, para ver, cómo la población, puede vigilar, y participar, en la transformación, respetuosa, de esa naturaleza, y entonces, ella narra, cómo se da ese modelo incluyente, y dice, bueno, en el fondo, ahí tenemos un ejemplo, que nos permite ver, que si hacemos de la historia, esta herramienta, para ver hacia dónde vamos, pues no nos va a pasar, lo que veíamos, en la sesión de ayer, que veíamos, vegetación costera, del chaparral, que está desapareciendo, y que nos decía, el licenciado César, bueno, de tantas especies, que había, apenas 300, están siendo protegidas, y prácticamente, estamos entrando, a un inventario, de la desaparición, y yo me acuerdo, y con esto voy a terminar, de cómo, en un evento, de historiadores ambientales, estábamos en Chile, en un lugar, en un puerto, ballenero, de Quintay, y nos llevan, precisamente, a ver el, bueno, el museo de las ballenas, y nos dicen, bueno, pues ahora, lo que queda, de la explotación ballenera, es este museo, nosotros pensamos, que, con el transcurso del tiempo, y cada vez, veíamos, que venían menos ballenas, y dijimos, en esa lógica, del eterno retorno, de la circularidad, van a regresar las ballenas, hasta que nos dimos cuenta, que ya no había más ballenas, y en ese contexto, lo único que podemos hacer, es crear este museo, como en memoria, de lo que sí existió, un puerto ballenero, donde ahora, prácticamente, las ballenas, vienen de este lado, y son una atracción fundamental, y precisamente, cuando yo les platico, a mis estudiantes, que en México, hubo lagos, y que en los lagos, había flamingos, no se imaginan, como ahora, está la ciudad de México, llena de, es un cementerio, es una lógica, una loa al cemento, y al concreto, y donde están los lagos, donde están los flamingos, donde están los árboles, y en ese contexto, creo que la historia ambiental, nos puede servir precisamente, para tomar esa conciencia, de que hay proyectos inclusivos, que hay proyectos, como este que dice, Emily Wakey, de los parques nacionales, y que hacia allá, tendríamos que enderezar, nuestras lecturas, muchas gracias, con esto termino. Muchísimas gracias, doctor Alejandro Tortolero, por esta conferencia magistral, que nos ha, espero, abierto a, muchísimas, interrogantes, muy pertinentes, para nuestro tiempo, sin embargo, antes de cederle la palabra, a quienes nos acompañan, hago una anotación, si nos están siguiendo, por streaming, y desean hacer llegar, alguna pregunta, por favor, háganla a www.colef.mx, a través del espacio, que tenemos, o en Facebook, o a comunica, arroba, colef.mx. Seguido de esto, le pediría, a la doctora Diana Méndez, que nos hiciera, comentarios generales, a la presentación, del doctor Tortolero, si quiere hacer, alguna puntualización, el doctor Carlos Israel, yo me reservo, varias, cuestiones interesantes, hacia el final, de la sesión. Adelante, doctora Diana Méndez, por favor. Bueno, si me escuchan, ¿verdad? Buenas tardes, pues, antes que nada, agradecer, reiterar, la participación, en esta sesión, del Seminario Permanente, de Estudios sobre el Norte de México, en el segundo año, de funcionamiento, del seminario, me parece, y no sé, usted ya me, doctor Tortolero me dirá, si no es así, que, bueno, lo que usted nos acaba, de presentar, de manera, pues, una síntesis muy apretada, y completa, de lo que han sido, sus estudios, dentro de la historia, ya de, de un largo, largo aliento, y toda esta, esta información, que, que concentra, ahora, vista, reflexionada, desde la óptica, de la, de la, de la historia ambiental, que aspira, me parece, a ser una historia total, ¿no? Donde se contemplan, diferentes, aspectos, ya usted, señalados, de, la, la acción, de los individuos, sobre la naturaleza, pero, que me parece, muy importante, señalar, y que usted, expuso, en la primera parte, de su presentación, y trayendo la colación, a los estudios, que hacemos, en el norte de México, esta dirección, esta relación, bidireccional, entre el individuo, y el entorno, el escenario, en el cual, se desarrolla, no como un condicionante, como usted bien lo señaló, sino como una relación, de ida, de ida y vuelta, porque generalmente, cuando se piensa, y se, se aproxima, al estudio del norte de México, se viene arrastrando, esta idea, que heredamos, desde los geógrafos, del siglo XIX, sobre todo, donde, se señala, al norte, como una zona lejana, escasamente poblada, árida, y que vemos, que se perpetúa, en la historiografía, y considerando ese escenario, los historiadores, replicamos, y entendemos, y percibimos, al norte así, cuando vemos, que, pues, la población, por poner un ejemplo, en el norte de México, va a ser constante, durante el siglo XIX, en el siglo XX, va a haber, un incremento, notable, de la población, pero, a lo que voy, es, o a lo que quiero llegar, es que, a partir de esta propuesta, de considerar a la geografía, no como un elemento, determinante, sino observar la relación, de los que los individuos, en esta zona del país, establecen con su entorno, podríamos tener, una explicación, o podríamos, acabar con esta, idea, preconcebida, y retomada, y perpetuada, en la historiografía, yo hablo desde la historiografía, porque, soy historiadora, donde, tenemos, esta, esta, esta percepción geográfica, de que, es un norte árido, y por lo cual, las actividades, y el desarrollo, de las actividades humanas, es una, ¿no? Entonces, me parece muy pertinente, y necesario rescatar, esta, esta, puntualización, y es, esto, que usted expone, en la primera parte, de la presentación, y que después, se ejemplifica, con estos, este ejemplo concreto, y esta, suma, de elementos empíricos, que logra, me parece, vincular muy bien, entre la teoría, y la, y el, y el estudio de caso, no, no menor, que es, que lo ha ocupado, durante gran parte, de su trayectoria académica, del, del centro, del centro del país. También, me parece, relevante, puntualizar, y también, desde el punto de vista, de los historiadores, cómo, esta experimentación, y conocimiento, de los fenómenos naturales, es algo muy reciente, que tiene apenas, 100 años, ¿no?, a partir de la observación, de los fenómenos naturales, es decir, que es una historia, de larga duración, donde los cambios, son lentos, ¿no?, y son, son, prácticamente, prácticamente, imperceptibles, ¿no?, entonces, yo me quedaría, me quedaría, solo, solo con eso, sin duda, que, que lo que usted nos ha, nos ha presentado, tal vez, para los historiadores, habríamos, tendríamos que reparar, más en la cuestión conceptual, que fue toda la primera exposición, la primera parte de la, de la exposición, porque, si bien, aspiramos, en algunos, por algunas vertientes, se aspira a una historia, a una historia total, no logramos, engarzar, y me, y me parece que, que tal vez, podría abundar, un poco más en esto, en esta, en este concepto, del metabolismo, social, y, cómo, cómo enlazarlo, cómo engarzarlo, los estudios históricos. Gracias, doctora Diana Méndez, ¿algún comentario, doctor Carlos? Sí, claro, bueno, antes que nada, muchísimas gracias, Alejandro, ha sido realmente, un placer, escuchar esta ponencia, esta conferencia, en la cual realmente, refuerza esta idea, de la necesidad, de entender un poco el pasado, los procesos, que dan, que figuran la actualidad, sin embargo, sin duda, el medio ambiente, el uso, el empoderamiento, el aprovechamiento, el medio ambiente, responde, a todo un proceso, de mecanismos, de producción, empoderamiento, y aprovechamiento, de los recursos, y retomo, esta idea, que mencionabas, de Giorgesco Rojo, que es uno, de los pensadores, en materia ambiental, y la propuesta, de la entropía, la segunda ley, de la entropía, y el pensamiento económico, que él mismo, propone, y hace una, una crítica, Giorgesco Rojo, sobre todo, el, a los mecanismos, de aprovechamiento, que generan, más desaprovechamiento, que al final, al final de cuentas, lo incorporan, los pensadores, económicos, y lo estructuran, como las, decrecientes, deseconomías, o el rendimiento, decreciente, en los mismos, sistemas productivos, que si vemos, estas formas, de producir, que tú nos, nos, nos escribes, de una manera, tan amena, y tan interesante, sobre todo, la parte agrícola, la parte minera, nos vemos que, si, retomamos ahora, el pensamiento de Roggen, realmente ya, el catástrofe, fuera mayor, ¿por qué? Porque, no pudiéramos seguir, con los mismos, mecanismos de producción, y es por eso, que los estudios ambientales, actuales, buscan, cómo maximizar, el beneficio, del aprovechamiento, del recurso, sin, poner en riesgo, el mismo recurso, y es, de una manera, muy burda, y muy pretenciosa, de mi parte, querer, asimilar, este pensamiento, con la propuesta, de desarrollo sostenible, que es una visión, digamos, desde los 80, pero que surge, sobre todo, desde la posguerra, con este, con esta crisis, de energía, y de búsqueda, de nuevas energías alternativas, pero que muchos pensadores, economistas, en esos tiempos, no le apostaban, a la innovación tecnológica, que es uno de los factores, que no, que no, incorporaban, en ese pensamiento, y tienes, bueno, el pensamiento, de Marx, sobre el, el que era el dueño, del capital, era el dueño, de todo, el pensamiento, pensamiento muy burdo, pero, después viene, este, esta idea, de Giorgios Kurogen, que después lo retoma, Joan Martínez Salier, en esta teoría, de la economía ecológica, que es una simbiosis, entre lo, la ecología, la economía, o la biología, si, y la parte, de cómo es la interacción, a través de, de las, mecanismos, de transferencia energética, que eran las, las cadenas tróficas, entonces, actualmente, yo creo que existe, mucha gente, y sobre todo, gente joven, que está apostándole, a esta nueva idea, de cómo incorporar, políticas de manejo, de los recursos naturales, pero de una perspectiva, multidisciplinaria, desde, la idea, de incorporar, lo social, lo económico, lo ambiental, lo político, la parte, social, en términos de participación, lo que es la gobernanza, actualmente, entonces, es, es esta idea, de, recapitular, todo el pasado, ya tenemos, esta experiencia, del pasado, ya vimos, cómo, cómo, los mecanismos, se van deteriorando, la entropía, es indiscutible, ahí está, un pensamiento, de Giorgesco Rogin, que creo que siempre, va a estar permanente, y, y la idea es, bueno, busquemos mecanismos, actuales, que nos puedan, permitir, producir, sin poner en riesgo, el, el recurso base, la ecología, o el medio natural, sin ser determinísticos, como, lo decía, este autor, y menos ahora, que estamos en un mundo, totalmente globalizado, para, tratar de asegurar, un desarrollo, desarrollo sostenible, sin caer en este cliché, de, de, de las tres dimensiones, sino que yo creo, que es mucho más, de tres dimensiones, lo que es el desarrollo, sostenible, realmente, no, no quise, desaprovechar, esta oportunidad, para, tratar yo, de recapitular, pensando, cómo, de una manera, tan, tan amena, tan inteligente, incorporaste, estas ideas, de Giorgescu, que a mí, siempre me ha, me ha apasionado, su pensamiento, desde la parte, de, de la economía, ecológica, y creo que, ha sido un placer, la verdad, muchísimas gracias. Gracias, doctor Vázquez, alguno de ustedes, tiene alguna, pregunta, comentario, si, no tienen, objeción, quisiera hacer, algunas puntualizaciones, le damos oportunidad, al doctor, Alejandro Tortolero, que nos, de respuesta, y después, ustedes piensan, mejor sus, preguntas, bueno, yo, escuchaba, con suma atención, la, conferencia, que nos, nos, ha brindado, el doctor, Tortolero, y yo, pensaba, un poco, en, ideas futuras, siempre, y pensaba, algo así como, en emprendedores, productores, y sistemas agrarios, no, este, ante la irrupción colonial, y además, en el norte de México, porque, si bien, lo que nos presentas, nos, perfectamente, nos ubica, en ese México, prehispánico, y todo su, proceso de desarrollo, desde la, colonia, hasta, entrado ya, del siglo, veinte, pensamos un poco, en el norte de México, y como Diana, lo mencionaba, estamos, en escenarios, completamente distintos, y con historias, quizá, mucho más recientemente, contadas, ¿no? En este sentido, esta base discursiva, que nos, este, nos propones, yo creo, y al menos a mí, así me lo permitió, una invitación a repensar, primero que nada, el herramiental, conceptual, y metodológico, que, que nos ha encasillado, en esta división, en las ciencias sociales, entonces, un poco, primero, esta propuesta, que a mí me parece, muy pertinente, y que rebasa, además, lo meramente administrativo, ¿no? Que, que, de alguna manera, este, sin embargo, lo, lo tenemos presente, el sistema, de administración, y sobre todo, pública, y de gestión, que manejamos en este programa, y quizá en otros, como esta vía de intervención, pues, vemos que, obviamente, no es la única, ¿no? Por otro lado, este, nos, nos invitas a pensar, más que en una revolución industrial, a la inglesa, en otras formas de revolución, como lo vimos aquí, una revolución de infraestructura, y de técnicas productivas, y también nos invitas a pensar, en el, en la innovación, y el cambio tecnológico, no desde, como nos lo han venido enseñando, desde los, desde la revolución industrial inglesa, o desde la introducción, de nuevos sistemas productivos, en México, y para ser más específicos, desde la maquiladora fronteriza, ¿sí? Entonces, nos invitas a pensar, nuevas formas de revolución, tanto tecnológica, como de proceso, proceso de, de innovación mismo, y eso, me lleva también a mí, a, repensar, o me llevó a repensar, estas otras formas de capitalismo, ¿no? Y de emprendedores, y de personajes, donde no necesariamente son los dueños, de los medios de producción, o no únicamente, sino también los dueños, de los recursos naturales, y vemos ahora que, quien posee los recursos naturales, tiene también un poder muy importante, varias de las tesis, que están desarrollando los alumnos, están ligadas, a, a un valle, un valle, que, tiene un potencial, económicamente, o comercialmente, enorme, ¿sí? Y, ¿cómo estamos pensando, ese, ese valle, esa propiedad, que le antecede a la actual, esas formas de incursión, esa escasez de agua, que se avizora, frente a un crecimiento, poblacional, y, pero, no solamente es, es este valle, también en su momento, lo fue, una industria electrónica, que se instaló, por la, la disponibilidad de agua, por la, baja, legislación, o la, una legislación laxa, en torno a, 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 los impactos ambientales, entonces, ¿cómo repensar, todos estos elementos, a los que tú nos invitas, y, creo que la historia, es el, pretexto perfecto, para hacerlo, y en ese sentido, yo, incluso invitaría, a todos nuestros compañeros, que están desarrollando, ahorita, plenamente, sus apartados, de contexto, a, recuperar, en la medida de lo que se pueda, esta parte histórica, estos procesos, que anteceden, a lo que estamos estudiando, para no quedarnos, con esta visión, creo que nos abre, mucho en ese sentido, la propuesta, que nos hace, Alejandro, y, yo le dejaría hasta ahí, porque realmente hice, como muchas notas, de, alguna adición, a, a esto que comento, pues, nos gustaría mucho escucharte, entonces, te damos la palabra, para después escuchar, las preguntas, de nuestros compañeros. Pues, muchísimas gracias, en, en realidad, me parece, que es, pues, poco lo que puedo yo, abundar, son comentarios, muy pertinentes, los que se han hecho acá, creo que, por ejemplo, pues, esta dinámica, lo decía al principio, un poco, por lo que empezaba, la invitación de Diana, hasta donde, la historia ambiental, puede formar parte, de esa, de ese inventario, de problemas globales, que nos permitan, hacer una gran historia, una historia global, pues, me parece, que un poco, la idea sería esta, y es por eso, que yo me he, quedado, muy interesado, en esta forma, de hacer historia, porque al mismo tiempo, que nos permite, establecer conceptos globales, como el de metabolismo, que estábamos mirando acá, también nos permite, llegar a lo, a lo particular, y es a partir de lo particular, y en esta dimensión, de ida y vuelta, entre lo general, y lo particular, que uno puede hacer, una mejor explicación, del pasado, ¿no? Hace un año, me parece, en el mes de mayo, estábamos en un evento, en Guanajuato, Antonio Escobar, y un servidor, y discutíamos, un poco de esto, él nos describía, un poco, de la historia ambiental, y yo le decía, pues, me parece que, una forma, de no descreer, la historia ambiental, es cuando uno encuentra, una respuesta distinta, a lo que nos podían dar, las fuentes clásicas, sobre el pasado, no es decir, por ejemplo, yo en mi caso, encuentro que la conflictividad social, en Chalco, a partir de 1895, y lo voy siguiendo, la conflictividad social, es 1870, que tengo registros, hasta 1911, sé el número de gente, que va a la cárcel, por qué, cuáles son los motivos, etcétera, y veo que de repente, exponencialmente, crece, a partir del 95, 97, 1902, me parece, que hay una explicación, importante, desaparecen las aguas del lago, y al desaparecer, las aguas del lago, el indígena, que antes tenía, una posibilidad, de explotación, complementaria, de sus tierras, junto con las chinampas del lago, pues ahora, en efecto, hay más explosión social, y roba más, esto, quizás, algo que no hubiera sido, historia ambiental, no me permitiría, llegar a eso, y es por eso, que creo que, por ejemplo, cuando uno dice, en los trabajos, que ahora hace, muy inteligentemente, Gartner, sobre si Pearson, era, un diplomático, o un agente, del imperialismo, o un agente, del desarrollo económico, pues me parece, a mí, que si uno mira, el trabajo de, Mirna Santiago, y cuando mira, el trabajo de Mirna Santiago, ella dice, bueno, la selva nubosa, que ahora mira, uno en Centroamérica, en Chiapas, llegaba hasta la zona, de la Huasteca, en Tampico, pero en el momento, en el que empieza, a aparecer, esta enorme, deforestación, ligada, a la industria petrolera, pues hay que acordarnos, que los indígenas TENAC, no ven a los petroleros, como un gran enemigo, ¿por qué? Porque a diferencia, de los empresarios, ganaderos, coloniales, que les compran sus tierras, para hacer pastar el ganado, y los expulsan, de sus tierras, los petroleros, dice, Mirna Santiago, los dejan vivir ahí, a pesar de que, bueno, el gran problema, dice ella, cuando vienen los incendios, y el incendio, que dura cuatro meses, en San Diego del Mar, que genera una deforestación inmensa, y ese sistema, de selva nubosa, deja de existir, en la zona de la Huasteca, en Tampico, ¿no? Ahí la desaparición, de un personaje, esto es un agente, del desarrollo económico, es ahí donde uno, mira la explicación, de otra manera, ¿no? Y es ahí, creo yo, que precisamente, nos permite, la historia ambiental, hacer una lectura, más cuidadosa, del pasado, me parece a mí, por ejemplo, cuando otra vez, regresando, a Brodel, y Brodel decía, en su trabajo, del Mediterráneo, que las montañas, no tienen historia, y que son más bien, una especie, como de, zona de expulsión, de los trabajadores, lo mejor que tienen las montañas, son sus hombres, que los expulsan, para vivir en las ciudades, ¿no? Las ciudades, es el lugar, de invención, de creación, de innovación, donde viven los políticos, etcétera, y entonces, cuando uno mira, por ejemplo, las representaciones, que se hacen del centro, y la periferia, el centro, la ciudad, y la periferia, las zonas marginales, y entonces, mira, por ejemplo, la enciclopedia, del siglo XVIII, de Diderot, donde dicen, los Alpes, en los valles alpinos, existían, los cretinos, le cretan, decía, ¿no? Los cretinos, que eran seres imbéciles, que vivían con enfermedades, es decir, es la lógica, otra vez, de esos, la periferia, como la zona, que decía, escalígero, y es de los seres tontos, imbéciles, etcétera, y si uno mira, por ejemplo, cómo los empresarios, van a utilizar, estas zonas de montaña, creando proyectos de desarrollo empresarial impresionantes, yo hablaba de la empresa papelera San Rafael, pero por ejemplo, la negociación agrícola de Jico, crea una industria resinera, en esta zona de la negociación agrícola de Jico, compitiendo precisamente, con la resinera española, y tratando de enviar las resinas, para el calafateado de los barcos, y para una serie de industrias químicas impresionantes, uno se da cuenta, que no viven ahí seres imbéciles, y seres cretinos, sino que es una zona de una explotación forestal impresionante, y es esto a lo que nos lleva a la historia ambiental, a mirar esos pequeños personajes, en la dimensión global, y es por eso que creo que la invitación abierta a todos ustedes, es también hacer de la historia, una herramienta que les permita entender mejor, el comportamiento de las sociedades, quizás sería mi comentario global, ¿Algún comentario de parte de ustedes, alguna inquietud de cara a sus trabajos en curso? Adelante Mervyn, con el micrófono para que te puedan escuchar. Hola, buenas tardes, pues en primera instancia, muchas gracias doctor Alejandro por esta plática, y efectivamente como menciona la doctora Araceli, yo soy uno de esos estudiantes que está trabajando con los valles, y cuando usted hablaba de la historia, y que el valle de Chalco, quizá en un principio yo lo veía como algo lejano, y como parte de la historia en sí, pero luego me puse a compararlo con justamente lo que estoy viendo ahorita en los valles, y no es tan, bueno realmente esa es una problemática actual que tienen, que por una actividad industrial, en este caso la vitivinicultura, se están poniendo en riesgo muchas otras cuestiones, y en mi caso particular, que yo estoy viendo una parte muy técnica, la parte ingenieril, buscando estrategias a futuro para mejorar la productividad y todo, sin afectar el ambiente, nunca había considerado la parte de los casos históricos, o como esas cuestiones pueden ayudar a mejorar la situación de este tipo de industria, o en este caso como ha ocurrido en muchos lados, a evitar que desaparezca, realmente esa es una de las principales preocupaciones que a mí me surge cuando estoy pensando en mi trabajo, que realmente es una industria muy frágil, y que quizá en un tiempo va a desaparecer, si no se toma una acción muy correspondiente, como en este caso es la cuestión del agua, y más que nada era eso, pues agradecerle, que pues yo estoy buscando técnicas innovativas a futuro, y nunca había visto hacia atrás, cuando realmente quizá la respuesta está más allá atrás en la parte de la historia, muchas gracias por ello. ¿Alguien más tiene algún comentario? Adelante, Yurichi. Hola, buenas tardes. Bueno, el comentario más que nada va hacia la parte de integración de elementos, del autor que nos presentaba, que hablaba un poquito acerca de que regularmente las cosas se estudian de forma separada, las físicas, las químicas, biológicas, y él hacía esa invitación a hacer el análisis integral, o sea, viendo las cuestiones paisajísticas y todo eso, o sea, que no solamente son cosas artísticas o culturales, sino que hacía esa invitación a estudiar las formas de una manera integral, que prácticamente pues creo que con el paso del tiempo ahorita se ha ido dando cuenta, o sea, que es mejor ver los problemas ambientales de esa forma, o sea, viéndolos de una manera integral, porque pues precisamente de esa forma surge, porque se han atacado de diferentes lados, entonces el verlos de una manera integral nos abre más el panorama para poder atender más la problemática, y eso es algo que ahorita debe ver el autor que usted nos presentaba, que desde hace tiempo se tenía esa invitación a hacer las formas de una manera integral, y pues también viendo una imagen que nos presentaba acerca de que de la parte rural o ambiental se iba cambiando hacia la parte urbana, que es ahorita todo el desarrollo de las ciudades, saber también de qué manera se puede enlazar esas dos partes, ya no se puede seguir con el mismo rumbo de seguir urbanizando las áreas, sino que se tiene que generar ese equilibrio entre las cuestiones naturales y las cuestiones urbanas, porque pues precisamente se ha ido perdiendo mucho, se ha ido afectando mucho las cuestiones ambientales por todo ese desarrollo urbano, entonces esa parte histórica es lo que te ayuda a ir, pues ahora sí que integrando las ciudades en las cuestiones naturales de la región donde se encuentran, entonces era más que nada ese comentario hacia esa cuestión integral que nos mencionaba. Gracias. Gracias, Yurichi. ¿Alguien más desea hacer alguna intervención? Sí. Adelante, por favor. ¿Qué tal, doctor? Buen día. Bueno, la pregunta más específicamente que le quisiera hacer después de la conferencia que dio, ven caminada hacia… Usted comentaba que inicialmente este tipo de… Donde estaban los lagos era una propiedad comunal, no inicialmente, o sea que nadie era en sí un dueño en particular. O sea, mi pregunta es hacia la figura actual del ejido, que es una propiedad que es comunal y que de cierta manera se me figura a los lagos que existieron ahí en el Valle de México. La cuestión es cuál es su perspectiva hacia la existencia futuro de esta figura aquí en México. O sea, porque como una estrategia yo lo veo así, de que por la salud pública o una cuestión de salubridad empezaron a desecarlos estos lagos. Y, por ejemplo, lo relaciono con los proyectos que de alguna forma quieren implementarse en los ejidos, ya sea una minería o la explotación forestal. Quisiera saber si piensa que o si cree que es posible que de alguna forma desaparezcan en un futuro o estos proyectos lleguen a incidir de manera negativa en esa figura. Gracias. Si no hubiera alguna otra participación, le daría la palabra al doctor Tortolero. Adelante, por favor, Alejandro. Muchas gracias. Bueno, me parece que sí, que hay muchos comentarios, me da mucho gusto, me alegra mucho un poco la invitación del doctor Carlos Israel, tenía mucho que ver con esa alegría que me daba saber que la historia podía servir para que estudiantes como ustedes, que se ocupan mucho más de la proyección del futuro y del entendimiento de la explicación del presente, pues también podían tener quizás un puente con el pasado para ver hasta dónde ese pasado y ese presente pueden comunicar de una mejor manera para proyectar el futuro. Y es ahí quizás donde, pues en efecto, sus preguntas y sus inquietudes me llevan mucha más alegría de la que me dio cuando me hicieron la invitación, porque en efecto, por ejemplo, esta óptica ingenieril y de lo que decía, por ejemplo, de las cuestiones del vino, hay ese trabajo magnífico que hizo James Scott sobre mirando como un estado, donde él precisamente habla de este pensamiento hipermodernista, ingenieril y cómo se ha construido este pensamiento a lo largo del tiempo y cómo en efecto esto ha generado ciertos tipos de sociedades hipermodernas cuya lógica no tiene tanto que ver con el respeto, por ejemplo, a lo comunal, a las formas comunales, a las formas colectivas, y tiene mucho más que ver con la lógica de la maximización de la ganancia, de la racionalidad individualista, etcétera, ¿no? Y es ahí donde precisamente hay este pasaje entre el pasado y el presente. ¿Cómo vería yo la lógica de la propiedad? Cuando Noriega hace el planteamiento para desecar el lago, lo primero que le responden los indígenas es que esa es propiedad comunal, que eso no es propiedad de nadie. Y entonces él lo que tiene que hacer es demostrar que la negociación agrícola de Jico, él compra el rancho de Jico en 1880, más o menos, en 20 mil pesos. Es un rancho que tiene apenas 20, 30 trabajadores y su costo es ese, 20 mil pesos. Y vieron ustedes la diapositiva donde la... 3 millones de pesos, ¿no? En unos años apenas después, 15 años después, ¿no? ¿Qué negocio puede tener ese incremento productivo tan grande? Y la lógica tiene que ver con que cuando lo compra, él sabe que el dominio sobre las aguas de los lagos lo tenía el antiguo rancho de Jico, propiedad de Hernán Cortés, nada más ni nada menos el conquistador, ¿no? Y él hace el llamado al gobierno de Porfirio Díaz diciendo que dado que la antigua propiedad de Hernán Cortés no pertenecía a los indios, que ellos lo habían ocupado, y era la lógica de la ocupación simplemente por ser terrenos que parecían o pertenecían a nadie, pero que entonces él, regresando a la lógica de la propiedad perfecta, hacia suya, le responden que eso no puede ser así porque si ustedes miran los mapas, una parte de los lagos están en el Distrito Federal y otra parte en el Estado de México, cuando los lagos están en dos estados, entonces son propiedad federal y no pueden ser propiedad privada. Y sin embargo, y esto es lo claro, en ese tipo de sociedades de amigos, lo que se llama el chronic capitalism, el capitalismo de amigos, es la lógica de que Porfirio Díaz es compadre de Ñigo Noriega, cuando Ñigo Noriega construye su Quinta Guadalupe, donde estuvimos Lucía y yo haciendo investigación de los archivos de la familia Noriega, en 1907-1908, lo construye pensando en que Porfirio Díaz ya casi está llegando a su, tiene que llegar a un momento a su jubilación, casi está por los 80 años, no puede seguir perpetuamente en el poder, y cree que se puede terminar quedando en la casa que él está construyendo en Colombres, en la parte del norte, cerca del Cantábrico, en Asturias. Porfirio Díaz pasa cuando toma en 1911, se acuerdan que toma el vapor Ipiranga y se va por Veracruz hacia Europa, y mira, la explotación es impresionante ahí entre los picos de Europa, pero dice, bueno, ¿qué hago aquí? Y se sigue a París, ¿no? Y ahí se queda, muere en París en el exilio, ¿no? Y en ese contexto entonces, se veía con claridad que la cercanía entre Noriega y Porfirio Díaz era tan fuerte que la propia familia de Noriega tenía como la patria potestad, los hijos de Noriega las tenía Porfirio Díaz, ¿no? Y cuando entonces él hace la lógica de que, bueno, esto pertenece a la propiedad privada de la negociación agrícola de Jico, el decreto es claro de Porfirio Díaz a los habitantes de México, sabed que en fecha 5 de no sé qué, de 1895, decreto que las aguas del lago de Chalco pueden ser canalizadas para crear la empresa agrícola de Jico, y nadie le va a contestar con esa lógica de él es mi amigo, yo soy el poder, y eso es una de las cosas que ahora que se están queriendo restablecir y exhumar los restos de Porfirio Díaz, pues la gente no se da cuenta que también existía como una política, ¿no? Y esa política, la política de amigos, tenía ese tipo de desarrollos insostenibles sobre el medio ambiente, ¿no? Bueno, ahí, ¿qué es lo que podemos ver ahora con Elegido? Es otra historia, es una historia mucho más incluyente, donde lo que se hace es intentar a estos que se les excluyó de la explotación incluirlos en el desarrollo del país, ¿no? Con sus enormes limitaciones, y esas enormes limitaciones todas las conocemos, falta de créditos, falta de conocimiento técnico, etcétera, falta de una propiedad perfecta, hasta donde la propiedad perfecta genera un mejor desarrollo económico, hay una discusión entre Harding y esta antropóloga, que ahora se me va el nombre, que ganó el premio Nobel, y, bueno, ahí está toda una discusión, desde luego, que me parece que Elegido buscaba esta inclusión de estas sociedades marginadas, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Pues lo que vemos en efecto es que en muchos lados, otra vez viene la lógica del land grabbing, de la reconstitución de los grandes latifundios, y el reapoderamiento de los grandes propietarios, y desde luego, con la ley del 92, el ejido empieza otra vez a tener una fuerte ofensiva, zonas donde antiguos ejidos se están privatizando, que se convierten en enormes ciudades, como el crecimiento de Guadalajara hacia la parte de Zapopan, etcétera, y, en fin, esto es lo que vemos, que otra vez parece ser que esta lógica del mercado lo que genera es un aprovechamiento extractivo, más que incluyente, ¿no? Creo que había que estudiarlo con más cuidado y, bueno, en ese contexto recupero lo que decía Carlos con mucho énfasis, ¿no? Si alguien conocía bien las sociedades campesinas era este personaje romano, ¿no? Georgescu, venía de Rumania, de una sociedad de campesinos, ¿no? Y él siempre lo dice, ¿no? Desde luego que la lógica que hay detrás del aprovechamiento de los recursos es esta primera ley de la termodinámica, nada se crea ni se destruye, únicamente se transforma en esta lógica. El hombre creyó que podía transformar ilimitadamente la naturaleza. Con la segunda ley de la termodinámica nos damos cuenta que hay esos procesos entrópicos de degradación, de disipación de la naturaleza y desde luego que esos procesos entrópicos que veíamos nosotros aquí en el ejemplo y que yo les invito a pesar de que sea historia que lo miren en el texto que está por allá afuera, pues tiene que ver precisamente con esta lógica de la degradación donde ya no se pueden reutilizar esos recursos y esto nos lleva precisamente a una lógica donde una muy buena parte del territorio lo que ha sido es destruido a partir de este tipo de políticas extractivas no incluyentes. Quizás con esto de George Escu y que lo señalaba muy inteligentemente el doctor Israel, Carlos Israel, podemos nosotros a lo mejor hacer algún tipo de reflexión y no sé si hay algún otro tipo de comentario. ¿Alguna intervención adicional? Bueno, si no existe algún otro comentario, simplemente agradecerle la excelente conferencia magistral que nos ha ofrecido el día de hoy el doctor Alejandro Tortolero, así como la respuesta y comentarios a lo que hemos aquí comentado, también nuestra Baja California tiene sus ejemplos de capitalismo de amigos con esas 300 mil hectáreas cedidas a Guillermo Andrade al final del porfiriato justamente para que la Colorado Riverland Company pudiera llevar a cabo todos sus proyectos y también la introducción del ferrocarril por el lado de los algodones para salir hacia Caléxico y pues también las concesiones de los ranchos Arguello a la familia Arguello a Villarino y a la conformación de nuestra tía Juana entonces creo que justamente tenemos que mirar al pasado para entendernos en lo que somos hoy y en lo que también nosotros podemos ser en el futuro tenemos una plática más en lo corto que ya les dará datos el doctor Carlos Israel sobre todo más que nada en términos ya de una asesoría muy puntual para aquellos que consideren que quizá el doctor Tortolero pudiera hacer alguna aportación mucho más específica ya que bueno él estará hasta el año próximo en la región entonces quedará invitado todas las veces que quiera a nuestra institución esta maestría y el resto de los programas ya no te vas a ir sí 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 entonces no bueno queda abierta esta invitación de verdad les agradezco a todos ustedes a la doctora Diana Méndez por estar aquí con nosotros enmarcando esta sesión de segunda del segundo año de este seminario permanente que tenemos con los historiadores cuando quieran sumarse también estarán invitados generalmente tenemos estudiantes en esta ocasión por la visita bueno ha sido una conferencia magistral pero generalmente invitamos también a los estudiantes de los posgrados tanto de la UABC como los nuestros a participar con una ponencia corta entonces ya les estaré dando datos por si quieren ustedes participar serán bienvenidos un aplauso entonces y nos despedimos aplausos aplausos gracias